Hola experts, crean en Argentina el Comité Nacional de Blockchain. Este comité encargará de gestionar y articular con empresas públicas y privadas el desarrollo e implementación de la tecnología blockchain en el aparataje gubernamental. Eso es algo así como el Sunacrip, es como un comité pero el Sunacrip es la superintendencia y es algo parecido. El comité va antes de crear un organismo activo de superintendencia, es decir que en Venezuela estamos más avanzados que en Argentina actualmente. En Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a través de un boletín oficial se ha publicado la creación del Comité Nacional de Blockchain adscrito a la Secretaría de Innovación Pública. En el marco del alineamiento nacional sobre el blockchain, el gobierno ha decidido crear una instancia pública dedicada al espacio blockchain que se ocupará de gestionar, articular, innovar e implementar en el sector público la tecnología blockchain. De esta manera, el gobierno de Argentina impulsa la transformación digital del Estado y en la resolución publicada se determina que será el titular de la Secretaría de Innovación Pública quien dicte las normas reglamentarias y aclaratorias correspondientes. Asimismo, se indica en el comunicado de manera expresa que se inicie la articulación entre los organismos y entidades del sector público nacional que conforme a sus acciones primarias y competencias puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas y soluciones tecnológicas basadas en blockchain. Hace referencia a un anexo denominado alineamiento nacional del blockchain en que se versan cuestiones técnicas que van desde el concepto de la blockchain hasta el tipo de tecnología que usa para validar los datos que procesa en la cadena de bloques. Cabe destacar las dos vertientes en el mismo documento que el mismo documento detalla como tipo de usos inmediatos para usar la tecnología blockchain, a saber, la auditoría y la certificación de identidad. El documento indica que el primer uso relativo a las prácticas de auditoría y la democratización del acceso a la información pública es el que cuenta con mayor desarrollo. El tamaño y la complejidad de las estructuras del Estado han complejizado la trazabilidad, transparencia de los procesos burocráticos. Trazabilidad y transparencia de los procesos burocráticos. Esta situación genera complicaciones tanto para los organismos de control como para proveedores y dificulta que el grueso de la ciudadanía tenga acceso fidedigno a las transacciones de los Estados. Trámites y procesos de licitaciones, compras, subvenciones, certificaciones y adjudicaciones se han vuelto complejos de rastrear y evaluar para el ciudadano. En este caso, la implementación de blockchain facilita el acceso por parte de los ciudadanos de manera simple y rápida a un tipo de información resguardada y de difícil consulta. Bajo este primer uso de la tecnología blockchain como facilitadora en los procesos de auditoría, la ciudadanía puede seguir de manera sencilla diversas gestiones que competen al dominio público, especialmente aquellas en las que entran en juego la gestión económica y administrativa de gobierno. Potencialmente, el acceso a esta información puede redundar en procesos de auditoría en tiempo real. Esto es así gracias a que para la tecnología blockchain, la burocracia estatal puede ser reconocida como un libro de registro más, entre tantos otros. En cuanto al uso para la certificación de identidad, se indica que el segundo tipo de uso inmediato para la tecnología blockchain en transformación digital del Estado busca evitar la falsificación y fraude de la gestión y uso de distintos tipos de documentos y títulos otorgados por la Administración Pública. Es decir, que quieren legalizar de una forma para que la Administración Pública tenga el control sobre la blockchain. Los estados nacionales registran y certifican la identidad de la persona reconociendo su nacionalidad, los lazos filiatorios, en el caso particular del Estado argentino, su identidad autopercibida de género. Eso es para que la persona sea identificada como un KYC, por ejemplo. El KYC de Pinealwood, por ejemplo, los que están en Pinealwood saben más o menos de qué hablo. Y en los que están en Binance también y en cualquier otra cuestión de criptomoneda, el KYC es Know Your Customer, conoce a tu cliente. De esa forma saben quién es el cliente al que le están prestando servicio. A través del registro de nacimientos y de funciones, los estados certifican la existencia de los individuos en momentos claves de su vida, como puede ser al momento de matricularse en el sistema educativo o vincularse en matrimonio. Esta información se utiliza como respaldo y confirmación de las identidades. Además, el estado-nación registra y certifica también la propiedad y la posesión de bienes materiales y simbólicos. En ese sentido, el ejemplo paradigmático es el Documento Nacional de Identidad. En el mundo pre-digital, el simple hecho de poseer un documento o un pasaporte en papel certificaba la identidad de una persona y la asociaba a un país de origen. Sin embargo, la validez de este papel no radica en su material de composición, sino en el hecho de que fue otorgado por nuestra nación. Luego de haber sido asentado en el registro. Es decir, que no importa si está en un papel, si está en piedra, escrito en piedra, si está en crédito, escrito en metal o en blockchain. Lo que es importante es que lo emite un estado-nación. De momento, que la identidad de una persona está validada, de modo que la identidad de una persona está validada porque figura en la base de datos nacional. Afirman en el documento que las inversiones en el sector blockchain privado ya han ascendido a más de 3 millones de dólares, pero que se estima que esta cifra se multiplique en un futuro que no exceda el año 2030. Y para que esto sea posible, desde el gobierno se comprometen a potenciar el sector de todos los niveles según se lee en el mismo documento. Uno de los sectores en los cuales blockchain tendrá un alto impacto directo e indirecto a lo largo de la década de incursos es el sector público nacional de Argentina, el gobierno y la administración pública en todos sus niveles. Las aplicaciones de registro, el almacenamiento de datos, así como también la conciliación de transacciones serán áreas en las que la tecnología blockchain pueda desarrollarse brindando mayor seguridad, transparencia y trazabilidad a las operaciones. Es mejor hacerlo en una blockchain que hacerlo en papel, por ejemplo, porque en papel debes llevar un archivo, debes llevar una forma de archivología del papel y de esa forma podría perderse algo de ese papel. porque si lo haces de tipo archivología, si lo haces de tipo con papel, con algo que se pueda romper, se pueda perder, vas a perder la trazabilidad. La transparencia lo hace la blockchain. ¿Por qué es transparente? Porque la blockchain es pública y cualquier persona lo puede ver, así que puede hacer una auditoría transparente en cualquier momento. A corto plazo, el valor estratégico de blockchain estará más centrado en la reducción de costos de esos procesos que en la transformación digital integral del Estado. Recomiendan además impulsar el desarrollo de la blockchain federal argentina con su modelo multisectorial que ha sido puesta en marcha, pero aún con potenciales ventajas por descubrir y asimismo promover el desarrollo de nuevas redes de blockchain nacionales. Finaliza el documento con una serie de objetivos para desarrollar el marco legal y regulatorio adecuado para la certificación de blockchain federal. Entre ellos se destacan. Analizar la relevancia y las ventajas posibles de desarrollar una blockchain administrada por el Estado y basada en la identificación de las personas. Hay unos blockchains que ya hacen esto, por ejemplo, la blockchain de GUSDOLLAR, la blockchain de BCC. Los sistemas que llevan esas blockchains hacen un tipo de identificación por medio de la blockchain, PINETWORK también. Y eso es lo que lo hacen los bancos igualmente, los bancos hacen eso. Lo que quieren llevar es lo que hacen los bancos para la blockchain, porque eso no existía en la blockchain. La blockchain empezó siendo descentralizada y no había control. Ahora hubo un control, se creó el KYC, el Nordic Customer y todo esto. Entonces ahora todos quieren tener KYC, porque eso viene de los bancos, de los bancos centrales y todo esto que llevan el control de la identidad de las personas que están dentro de sus plataformas de banco. Impulsar la creación y mantenimiento de un catálogo de productos y aplicaciones sobre la blockchain. Crear un ecosistema de aplicaciones y catálogo de productos. Potenciar el surgimiento de emprendimientos y experiencias pilotos de pequeñas y medianas empresas locales que colaboran y potencien el surgimiento y desarrollo del ecosistema de blockchain. De forma complementaria, propender al surgimiento y desarrollo del ecosistema de gobierno abierto. Promover la experiencia de uso de blockchain, favoreciendo la creación y utilización de fondos que financien y soporten los costos totales o parciales de estas experiencias. Todo tiende a que los gobiernos controlen la blockchain. Están yendo todo actualmente hacia eso. Relevar potenciales casos de aplicación de tecnología blockchain en el marco del proceso de transformación digital y el Estado, que aprovechen y potencien los beneficios de esta tecnología tanto en el Estado Nacional como en la Administración Pública, Provincial y Local. Bueno, sería que no solamente lo va a llevar el Estado Central el Estado Centralizado lo va a llevar el Estado gobierno central de la capital sino las provincias también. Y eso haría que fuese un poco más descentralizado. Pero igualmente lo va a llevar el gobierno. Así que que lo lleve el gobierno no es malo. No es malo porque lleva las leyes. Es decir, que va a ser legal. No vas a tener ningún problema en usar las criptomonedas. La cuestión es la identificación de las personas que usan las criptomonedas. ¿Por qué? Después van a saber a quién pertenece cada uno de los fondos. Claro, el gobierno quiere saber qué cosas tiene cada quien para poder evitar que haya lavado de dinero, que de organizaciones criminales sean financiadas y todo esto. Pero eso digamos no es lo que aúpa la blockchain. La blockchain busca la descentralización. No todas las blockchains terminan siendo descentralizadas. Como vemos la BCC es técnicamente descentralizada. Pero Binance no es descentralizado. Técnicamente descentralizada pero Binance es centralizado. Es decir, que Binance es el que emite la descentralización es centralizado. Así que esa es una forma de ver también. De esta manera el sector público se empieza a sumar a la carrera tecnológica de blockchain para usar lo mejor de la tecnología e implementarla en todos los niveles. Así que experts denle like, comenten, suscríbanse, comparten y denle aquí en la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Nos vemos experts.